Vemos estos dos hermosos PH a estrenar, tres ambientes al frente. En planta alta 100 metros cuadrados y 80 metros cuadrados cubiertos. Cuenta con living comedor y cocina con espacio para lavarropas. Dos dormitorios, escritorio o tercer dormitorio y baño completo. El segundo, tres ambientes, también al frente en planta baja. Desarrollados en 65 metros cuadrados cubiertos y 95 metros cuadrados totales. Patio espacio de cochera fijo al frente. La calefacción es por radiadores a estrenar. Su valor, 132 mil dólares. Auspicio este segmento, McKenzie Propiedades. Comuníquese al 223-562-1637.